Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir una forma fácil y gratis de recuperar tus archivos cuando Windows no inicia. También sirve si has perdido la contraseña y para cualquier situación en la que no puedas iniciar Windows, lo voy a hacer con Windows 10, pero sirve para cualquier versión que tengas instalada de Windows en tu computadora. Lo único que necesitas es una PC con cualquier sistema operativo que puedes pedir que te la presten, porque no vamos a instalar ni modificar nada, solamente descargar unos archivos que después se eliminan. Y también dos pendrive USB que es donde vamos a colocar los archivos. Uno es para cargar el programa KDN On, que es un sistema operativo que está muy bueno conocerlo, aunque no lo vamos a instalar, y el otro pendrive es para guardar los archivos recuperados. Tampoco vamos a instalar nada en la computadora que Windows no inicia, todo lo hacemos desde el USB. Eso es todo lo que te quería decir antes de empezar, y ahora vamos a recuperar los archivos de Windows. Lo primero que tienes que hacer es descargar este archivo KDN On, que te dejo el link en la descripción de este tutorial. Lo voy a descargar en el escritorio, para que vamos viendo todo más fácil. Haces clic aquí, y vas a descargar esta versión que es la estable. Por supuesto que la podés descargar en cualquier carpeta. Una vez que termina la descarga, que yo lo tengo aquí en el escritorio, como una imagen ISO, tenés que descargar un archivo más. Es este pequeño programa que se llama Rufus, y que nos va a servir para cargar la imagen ISO en el USB. Te dejo también el link en la descripción, lo podés descargar desde aquí. Voy a descargar la versión portable que no se instala en la PC. Lo voy a descargar también en el escritorio. Bien, acá en el escritorio entonces están las dos cosas que necesitamos. Ahora tenés que conectar el pendrive, o sea el USB, en la PC. Lo conectás a la PC, y después abrís Rufus. Te pide permisos de administrador, haces clic en Sí. Si te sale esta ventana, para hacer actualizaciones en línea, haces clic en Sí. Y listo, ya está abierto Rufus. Este sería el nombre de mi pendrive, que yo le puse el mismo. Pero bueno, el tuyo probablemente tenga otro nombre. Entonces aquí estaría mi USB. Ahora haces clic donde dice Seleccionar. Y vas a donde tengas descargado la imagen ISO. Yo la descargué en el escritorio, como la ves acá. Así que hago clic en el escritorio. Y ahora hago clic en la imagen ISO. Listo, ahora lo que va a pasar es que la imagen ISO se va a cargar en el pendrive. Por supuesto, en el pendrive no tenés que tener nada que te interese, porque se va a borrar y se va a cargar la imagen ISO. Lo único que tenés que hacer es clic en Empezar. Clic aquí. Si te sale esta ventana, donde está la opción de escribir el modo imagen ISO, la dejas como está y haces clic en OK. Te va a salir esta ventana, donde te dice que se va a conectar a internet para descargar algunos ficheros. Lo único que tenés que hacer es clic en Sí. Ahora te dice que se van a borrar todos los archivos del pendrive. Eso ya lo sabíamos. Hacemos clic en Aceptar. Listo, ahora lo único que tenés que esperar es que se cargue la imagen esta USB en el pendrive. Listo, ya se ha cargado completamente la imagen ISO en el pendrive. Ahora clic en Cerrar y ahora desconectas el pendrive de esta computadora y lo llevas y lo conectas en tu PC. Todos los archivos que habías descargado se pueden eliminar, los seleccionas a todos, haces clic derecho, eliminar y no va a quedar absolutamente nada en esta PC porque no se instaló nada. Lo que tenés que hacer ahora es conectar el pendrive, o sea el USB a la computadora en la cual no se puede iniciar Windows y después arrancar la PC. Una vez que enciende la computadora, tenés que ir con la tecla al bootmenu. Mi tecla es F12, pero bueno, eso depende de la marca de la computadora. Ahora te dejo una lista con las teclas que pueden ser. Si no está acá, búscala por la marca de tu computadora. Una vez que estás en el bootmenu, puedes ir a la marca de tu pendrive o también donde dice UEFI. Con cualquiera de las dos opciones puedes empezar. Voy a hacer clic en UEFI o también puedes teclear Enter. Dejas la primera acción, KDE Neon, tecleas Enter. Ahora hace un chequeo del disco, pero esto lo podés sacar. Teclando CTRL más C, podés desactivar este chequeo o si no lo podés dejar. Yo voy a teclear CTRL más C. Tenés que esperar nada más que se termine de cargar el programa. No tenés que tocar nada ahora. Bien, se ha terminado de cargar. Te puede quedar así la pantalla negra o también te puede quedar un fondo de pantalla. Lo que tenés que hacer ahora es ir abajo donde está esta carpeta. La abrís. Y te va a aparecer esto. Lo voy a aumentar de tamaño. Una vez que estás aquí, vas donde dice Basic Data Partition. La abrís. Y ahora vas a esta carpeta de usuarios. Doble clic. Buscas tu usuario. El mío es este, que dice Aztecno. Y aquí lo que vas a tener son las diferentes carpetas con tus diferentes archivos. Por ejemplo, de imagen, música, documentos. También tenés la carpeta de descargas y demás. Por ejemplo, si querés recuperar los archivos de imagen. Abrís la carpeta. Y podés hacer clic derecho y copiar. O también podés copiar toda la carpeta. Voy a volver. Hacés clic derecho sobre la carpeta de imagen. Copiar. Lo que voy a hacer ahora es conectar el otro pendrive para poder dejar los archivos ahí. He conectado el otro pendrive. Aquí se ve que lo ha detectado. Este pendrive que dice Neon es del sistema operativo que es con lo que estamos viendo ahora. Y el que he conectado ahora es este que dice Rubén. Que es el que voy a abrir donde vamos a guardar los archivos. Lo único que queda ahora es hacer clic derecho. Y pegar haciendo clic aquí. Donde dice pegar una carpeta. Listo. Ya se ha pegado la carpeta con todos los archivos. Que sería esta. Y esto sería entonces lo que he recuperado de imagen. Por supuesto que podés hacer lo mismo con todos los demás archivos. Una vez que recuperaste todo lo que necesitas. Podés salir de este programa. Ahora te digo cómo. Y después instalás Windows de nuevo en tu computadora. Y desde el pendrive podés usar nuevamente tus archivos. O los podés volver a cargar nuevamente en la PC. Ahora entonces te digo cómo salir de aquí. Acordate que no se ha instalado absolutamente nada en esta computadora. Todo lo trabajamos desde el USB. Para salir de aquí. Vas aquí abajo a la izquierda. Haces clic. Y después. Clic en cerrar. Ya no. Clic en OK. Lo único que tenés que hacer ahora. Es desconectar el pendrive. Teclear Enter. Y se va a apagar la PC. Espero que hayas recuperado tus archivos. De todas maneras. Si tenés algún problema con alguno de los pasos. Escribilo en comentarios. Y veo cómo ayudarte. No te olvides de darle me gusta al tutorial. Y también podés suscribirte al canal. Chau. Hasta el próximo tutorial. De esta manera. No te olvides de abril.